Jorge Salúm del Palacio se registró este domingo como precandidato a la alcaldía del municipio de Durango del Partido Acción Nacional, en donde asegura que confía en un proceso transparente y si hubiera imposición en la candidatura a presidente municipal, solo apoyaría la candidatura a gobernador por el PAN que encabeza José Rosa Saizpuro Torres. Además, Salúm del Palacio lamentó las declaraciones del presidente estatal del Partido Acción Nacional en cuanto a minimizar que los cinco expresidentes solo representan un voto. Creo que ha habido confusiones, malentendidos, declaraciones en ocasiones desafortunadas, inexactas, incluso mías y creo que eso ayuda desde luego a veces a generar una percepción de que las cosas pueden estarse inclinando. Creo que muchas de las evidencias así lo marcan, yo aún así sigo pensando y quedándome con la palabra del Comité Ejecutivo Nacional en que la decisión podrá o deberá tomarse en función de los mejores criterios que ayuden a crear condiciones más competitivas de cara sobre todo a la gubernatura del Estado. Creo que los panistas no debemos perder de vista que lo más importante es ganar la gubernatura. No, bueno, no necesariamente. Yo por eso me estoy inscribiendo, porque creo todavía que la decisión tendrá que tomarse en una mesa en donde tengamos claridad quienes aspiramos de cuáles fueron los criterios que se utilizaron. Si eso no se da, desde luego pudiera considerarse así, pero es un proceso que todavía no concluye. Habrá que esperar a su conclusión para tomar esas determinaciones. ¿Cuándo se va a sentar en el dialogar con el doctor? Yo nunca he negado dialogar con nadie, solo que en muy pocas ocasiones he sido convocado a algunos diálogos, aunque sí he tenido ya algunos con el Comité Ejecutivo Nacional, sobre todo a través de su delegado. Con el doctor no he tenido la oportunidad, ni tampoco debo reconocer, tampoco yo la he provocado. Yo por eso, primero, me siento muy honrado de que todos ellos, prácticamente todos, se hayan expresado a mi favor y me siento también, desde luego, lastimado por declaraciones muy desafortunadas, creo que despectivas, al referirse a ellos como simplemente cinco votos. Este primero de febrero era el plazo para registrar candidaturas a alcaldes y diputados locales en el partido Acción Nacional. Sin embargo, se hicieron modificaciones a la convocatoria y se autorizó a ampliar el plazo hasta el jueves 4 de febrero de este año. En el proceso interno para elegir al candidato a presidente municipal de Durango, se recibieron cuatro inscripciones de precandidatos hasta el momento, siendo estos José Ramón Enrique Herrera, Jorge Salum del Palacio, Oscar Chávez Chávez y José Luis López Ibañez. Para Grupo Garza Limón, con producción de Maleni Rodríguez, Uriel Blanco.